y Palacios, falta se tocaban a Lautaro y falta Lautaro está bárbaro esta copa fijen esto tiro libre que corresponde a la Argentina se vuelve loco Pablo Guerrero tiro libre para la Argentina, Juan Pablo mete el brazo Zambrano no, no me pareció contacto de foul lo exageró Lautaro y el árbitro le creyó al delantero Garnacho, va Garnacho buena descarga, muy buena falta, y no sé si no es para Marisa, pero le sacudió a propósito le dio bajo tiro libre que corresponde al conjunto argentino, patada de Corzo bueno ahora se agarró Di María con Corzo, Corzo era lateral derecho en el Perú de Gareca y ahora se ha reconvertido en central patada fuerte, yo creo que Corzo esperaba la tarjeta amarilla la va sacando Galense metió largo insiste ahora el bronce Reina buena presión de Montiel que le dice algo a Montiel Montiel, epa, cara a caro que picante está el partido algo le dijo Montiel a Reina algo no le gustó no sé si no le metió en el braseo algo y Montiel se calentó hay lateral que corresponde al seleccionado pero bueno, ahora cae Reina y descalma el árbitro el señor Ramos habla Paolo Guerrero en Miami el partido 0-0 Reina, hombre del fútbol argentino el grano de Córdoba allí el forcejeo pero antes arrancó todo no acá antes de esta bueno lateral para Perú si, se toman los dos es para amarilla escuchó el grito de Paredes la falta de atrás de Paolo Guerrero que dice que no amonestado Guerrero el primero el primero del partido José Paolo Guerrero sexta falta de Perú en el partido Argentina ha cometido dos a ver ya había soltado la pelota y viene la patada de atrás nada para discutir está bien amonestado Paolo Guerrero 40 años Evangelito va de María contra dos falta abajo y es para amarilla claro es para amarilla porque lo enganchó otro más Cartagena sí señor el segundo Perú dos amonestados no sé si lo toca Cartagena y María estira el pie ahí sí sí contactos abajo logra 1-0 el gol de nuestro 9 de Lautaro Martínez abierto esperando López el lateral y corresponde al seleccionado argentino abraza Queremaros ya lo va Otamendi Pecera upa dejó corto ojo Dibu toca el Dibu Otamendi Taglio Fico otra vez para Otamendi caía redondito segundo gol y ahora Barguía le quedó la pelota Zambrano si lo comen si lo comen se equivocó Zambrano buena presión lateral para Argentina Montiel ¡Gracias!